Vamos bailando, vamos gozando, este es tu grupo que está de moda Inspiración, Grimando Zurita, este es tu grupo Y antes a ti nos, para que lo goce, milita gente de la costa La sierra y la selva, de mi lindo Perú El signo de mi destino, es para seguir sufriendo El signo de mi destino, es para seguir llorando Porque te quiero tanto, mi lindo cariñito Porque te quiero tanto, mi lindo amorcito Mala y a mi mala suerte, de haberme enamorado Mala y a mi mala suerte, de haberme enamorado Mejor para ya no verte, me voy a de tu lado Mejor para ya no verte, me voy a de tu lado Ya no sufras por tus engaños y mentiras Ten fe y esperanza, que algún día serás feliz Mañana cuando me vaya no quiero quedarme sufriendo Mañana cuando me vaya no quiero quedarme llorando Llorarás cuando me muera, porque te quiero tanto Llorarás cuando me muera, porque te quiero tanto El tiempo y la distancia, tendrás que olvidarme El tiempo y la distancia, tendrás que olvidarme Los celos y tu familia me hicieron separarme Los celos y tu familia me hicieron separarme Tantos engaños y mentiras Tantos engaños y mentiras Han destrozado mi corazón Tantos engaños y mentiras Han destrozado mi corazón Eres bonita y preciosa Ya no te hagas ilusiones Eres bonita y preciosa Ya no te hagas ilusiones Consuélame por tus penas Verte no te quiero más Consuélame por tus penas Verte no te quiero más Cinco horas más campeona Para echarles ilusiones Eres bonita y preciosa Ya no te hagas ilusiones Consuélame por tus penas Verte no te quiero más Consuélame por tus penas Verte no te quiero más Y nueva juguetud Para M.H. Produce Y compañía Producciones Eso sí